A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí Todavía lamento aquel día cuando te perdí A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar Y todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor, haberte conocido Fue la cosa más linda que a mí me sucedió A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor, haberte conocido Fue la cosa más linda que a mí me sucedió A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor, haberte conocido